Así es el perfil del votante guatemalteco. Al 30 de abril de este año, 7.740.249 personas están inscritas en el padrón electoral. Si las elecciones fueran hoy, las mujeres y los jóvenes serían decisivos. Ellas encabezan las cifras del padrón con 4.032.099, mientras que los hombres registrados son 3.707.250. Dentro del padrón electoral, los ciudadanos alfabetos suman un total de 5.835.871, el 39% hombres y el 37% mujeres. La cifra de ciudadanos analfabetos es menor, con un total de 1.904.378, el 9% hombres y el 15% mujeres. Según las estadísticas, la labor del Tribunal Supremo Electoral es restarle al padrón las 818.285 personas fallecidas. El 41% de los empadronados tiene de 18 a 35 años, el 29% tiene de 36 a 50, el 23% de 51 a 70 años y el 7% son mayores de 71, siendo la población joven el mayor porcentaje de personas aptas para votar. El próximo 6 de junio es la fecha límite para que los guatemaltecos se empadronen. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.